Buenas noches querida gente del jurado, mi nombre es Maite Milagros Palomino Ramos, vengo a Televisión Julio César Tello. Hoy día mi pintura es peruanos hacia el futuro. Trato sobre representar la base cultural que sostiene estas son los personajes principales. Es ubicado en el primer plano. Estas son las costas, sierra y selva. En su muestra sus propias características técnicas y culturales. Identificando en su respostar y el fondo pintado de ver es intentar los hermosos pesajes verdes. Valles de la costa, las grandes montañas de la sierra y flora silvática.